Y creo que es muy importante valorar el contexto de dónde se hace, es decir, si ahí viene un imbécil y te dice algo a tu mujer... Quería esconderme... ...de jugar al límite, pues para también tener un poco de privacidad y que te respeten. Y a partir de ahí, nunca más se han acercado. Como lo hemos podido notar en las últimas semanas, los nombres de Shakira y Piqué están por todas partes. La cantante, el jugador español, Sasha y Milán, eran una de las familias más reconocidas a nivel mundial. Sin embargo, muchas personas no saben que Gerard Piqué tiene un hermano menor, del que realmente conocemos muy poca información. Marc Piqué tiene 30 años y se describe como todo lo contrario a Gerard Piqué. Él es una persona muy tranquila, a comparación de Gerard, que siempre ha sido súper activo. También se ha mencionado que Marc era muy bueno para el fútbol, pero él, siendo opacado por Gerard Piqué, prefirió dedicarse a otra cosa. Pero ahora que surgió toda esta noticia de la separación de Gerard Piqué y Shakira, él tomó la decisión de sacar a luz los trapitos sucios del futbolista. Ya que según varios medios de comunicación, Marc afirmó que su hermano sí le puso el cuerno a Shakira en más de una ocasión. Supuestamente Marc dio a conocer algunas declaraciones en las cuales dice que Gerard Piqué tiene un estilo de vida bastante extraño, que él no le tiene nada de respeto a Shakira y que siempre la anda dejando con sus hijos por irse de pachanga o algún lado en las noches. De ser ciertas estas palabras, Shakira tendría una enorme oportunidad de quedarse con la custodia completa de sus hijos, Milán y Sasha. Al momento en el que se dieron a conocer estas declaraciones, también surgió la noticia de que Marc Piqué está por casarse. La boda del hermano pequeño del futbolista con su novia de siempre tendrá lugar este fin de semana. Los preparativos, como es habitual, empezaron desde hace meses atrás, por lo que Shakira era una de las invitadas. Y es que cuando Shakira llegó a España, ella convirtió a la familia de Gerard Piqué en su propia familia también. La relación con los padres de Piqué siempre fue muy buena. Ahora todo dio un vuelco súper inesperado. Y no se sabe si Shakira seguirá estando invitada a la boda o no. Para tristeza de muchos invitados. En especial los amigos de la novia estaban muy felices de ir a una boda, sabiendo que la cantante internacional conocida como Shakira estaría ahí presente. Imagínate bailar la víbora del amar con Shakira. El payaso del rodeo con Shakira debió de estar increíble. ¿Pero acaso habrán desinvitado a la cantante? No creo que Marc desinvite a su propio hermano. Al final, por Sasha y por Milan, ellos seguirán siendo familia por siempre. Además es importante recordar que Shakira y Piqué nunca se casaron, al menos no legalmente. Ellos simplemente estuvieron juntos. Por ahora no se sabe nada más al respecto de la boda del hermano de Piqué. Pero lo más probable es que en esta celebración ni siquiera suenen las canciones de Shakira. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.